Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin su amor es verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor sin su amor es verdad El amor no se puede olvidar A ver todos Todos tenemos alguien que recordar Por más que ya nada esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin su amor es verdad El amor no se puede olvidar 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 El amor sin su amor es verdad El amor no se puede olvidar El amor sin su amor es verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que nada esté Aunque no puedas más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amorcito, amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amorcito, amor de verdad El amor no se puede olvidar Gracias por ver el video